Y continuando con las actividades de capacitación en nuestro país, la periodista norteamericana Ena Cuevas realizó un nuevo taller con periodistas de nuestro canal asociado TV Mundo en Arequipa. Ella capacitará a 7 canales de Red TV durante un año. En la medida en que sea posible yo con muchísimo gusto. Con el objeto de brindarle cada vez un mejor producto televisivo, TV Mundo Canal 53 se preocupa en la calidad de su programación. El personal de nuestra casa televisiva fue capacitado por la experimentada periodista Ena Cuevas. El personal de TV Mundo es buena y también el personal sabe que existe una persona que está pendiente del trabajo que están haciendo, que va a estar monitoreando, ajustando y ayudando. Y mi esperanza es que de aquí a un año la calidad del producto sea muchísimo mejor. Por segunda vez la periodista estadounidense estuvo en medio de nosotros. Ena trabajó con diversas áreas del canal, incidiendo principalmente en el trabajo de prensa. Entonces eso permite no solamente impartir en base a talleres, sino también poder darle un seguimiento. El personal de TV Mundo mostró su satisfacción por esta experiencia, resaltando las innovaciones que Ena enseñó al momento de producir las noticias periodísticas. Para mí ha sido muy novedoso en muchos aspectos, en principio de redacción, como se debe enfocar, sobre todo eso de la luz de arena, fundamental creo yo para uno poder hacer sus notas. Uno se da cuenta de cómo uno tiene que emplear mucho más recursos y fuentes para hacer una mejor noticia. Hasta agosto del 2011 Ena Cuevas permanecerá en el Perú, capacitando a siete canales pertenecientes a la Asociación de Canales Locales de Televisión Red TV. Convenio que realizó con la Fundación Night Fellows. ¡Gracias!